Desde la Personería Municipal de San Gil se impulsará la reactivación del trabajo de los ciudadanos que hacen seguimiento a las obras civiles con recursos de las administraciones municipales y departamentales. Así lo expuso ante Tele San Gil el personero Luis José Medina. El funcionario hizo énfasis en la necesidad de efectuar reuniones a corto y largo plazo. Es importante por este medio citar a las personas que integran diferentes teorías de nuestro municipio para que podamos reunirnos y concretar un rol de trabajo en este año. Tenemos cosas pendientes como las obras que están desarrollando en nuestro municipio, el hospital, el mismo aeropuerto y la variante. Para que estemos pendientes y sigamos en la actividad que hemos o que nos corresponde y poder que estas obras lleguen a un feliz término. El personero a la vez indica que en el trabajo de las veurías en las áreas de salud y obras hacen parte de un solo equipo. Pues la veuría de la construcción de la variante y la construcción del aeropuerto así como la del hospital son prácticamente los mismos integrantes, pero nos reuniremos con ellos para ver qué podemos adelantar en este año que inicia y poder cumplir con las actividades y las funciones que nos corresponden ellos como adores y la personería como Ministerio Público y control que se hace sobre estas obras. Acerca de la fecha de convocatoria para la reunión. Esta, por definirse, anotó el abogado y personero Luis José Medina Zambrano. Acerca de la fecha de convocatoria para la reunión.